Marbella es un municipio eminentemente turístico y en temporada alta nuestra ciudad es un hervidero de visitantes. Por ello el consistorio ha dado una vuelta de tuerca para mejorar el servicio que se presta a los usuarios de las oficinas de turismo. Hasta el 21 de septiembre todas se mantendrán abiertas de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 9 y media de la noche y fines de semana así como festivos de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. El nuevo horario afecta a todas las sedes, es decir, Plaza de los Naranjos, Fontanilla, Puerto Banús y San Pedro Alcántara. Este verano además la plantilla se ha reforzado con 8 nuevas incorporaciones de personal cualificado y una vez que finalice el procedimiento para poner en marcha la bolsa de trabajo de informadores turísticos la idea es que las oficinas se mantengan abiertas además durante todo el año.